Bienvenidos a Tipos de Arte, los artistas plásticos como Johannes Vermeer no se sabe su fecha exacta de nacimiento, solo se conoce que fue bautizado como cristiano en una iglesia protestante de la ciudad de Delft el 31 de octubre de 1632, bajo el nombre de Johannes y murió el 15 de diciembre de 1675 de solo 43 años. De sus hermanos era el segundo hijo y el único varón, Rainier Hans y Digna Valtens. Sus padres pertenecían a Amberes y se trasladó en 1611 a Amsterdam, trabajando como tejedor de seda, oficio entonces propio de la clase media. Johannes Vermeer, aunque está adscrito al barroco, muestra una diferencia importante en sus obras que lo alejan del barroco común. Estas diferencias son por ejemplo la intemporalidad y la cristalinidad, acercándose hacia Jan van Heij, ello debido a que sus cuadros tienen menos adornos, sus técnicas es aséptica, con un aire cristalino, limpio, depurado e intemporal, como determinándose en el tiempo en un momento claro y eterno. Su obra destacada es La Joven de la Perla. Esta obra es conocida también con los títulos de Muchacha Conturbante, La Mona Lisa Holandesa y La Mona Lisa del Norte, y es considerada una de las obras maestras del pintor Johannes Vermeer, realizada en 1665 y 1667. Tal como el nombre lo implica, utiliza un pendiente de perla con un punto focal. Así, en recientes escritos sobre Johannes Vermeer, se resalta que la imagen era Trony, nombre que se daba en Holanda en el siglo XVII a las efiges peculiares y o expectativas de un uso decorativo que no tenía que ser un retrato identificable, y de los pintores que producían para demostrar su pericia. Por lo tanto, en la obra resalta el contraste del color y la expresión de la muchacha. Este realce se debe a la diferencia entre el fondo muy oscuro y lo que se puede ver del cuerpo vestido de la muchacha. Es decir, se refleja el tenebrismo casi caravalliano, aunque sin las actitudes dramáticas del estilo, por lo que se mantiene la típica y cristalina tranquilidad que caracteriza a la mayor parte de las obras de Johannes Vermeer. La pintura se encuentra actualmente en el Museo de Mauritius de la Haya. Para saber más sobre tipos de arte y Johannes Vermeer, visita tiposdearte.com y suscríbete al canal Tipos de Arte.